y bienvenidos otra vez a cine en cala bueno bueno los invitados son los mismos no se van veamos a ver qué hostias tienen que decir josecho y josean encantados otra vez de estar en el programa que como siempre y dando las últimas recomendaciones de lo que estamos viendo que que decís que contáis no sé si os gustará a vosotros a nosotros sí y me da lo mismo que penséis así de claro la recomendación y que lo veáis nosotros tenemos una idea pues eso pues porque es cine en cala pues decimos lo que recomendaciones y que lo vea el que quiera el que no quiera que no lo vea se trata de que nos vea la mayor gente posible no digas tú bueno prefiero poco y exquisito que no mucho y barroco bueno qué pelis ha visto la última vista que es la muerte de dios joder la madre si está en una película bien está el rey está el rey el equipo ese que hay que es burray que es burray a la mula si es el ámbulo ya que le ponen la mierda esa en los ojos y que te jode el ordenador pues ahí está bueno amigo de cine en cala no me estoy enterando qué película es os va a explicar mejor a ver de qué va la muerte de cristo sí pues es una película épica épica es una película de tanto así de claro y está muy bien está muy bien la plataforma no es el burray el burray ese es el burray no me haga mucho caso pero debe ser nuevo amigos ya lo sabéis bueno bueno vamos a las recomendaciones de la semana de tío jose hecho son estas dos películas son muy muy buenas y una es esta va con este tío este que llevamos va con tal como no la mierda esta va con dalgón es muy buena muy buena michelle michelle kage michelle kage michelle kage quién es michelle kage muy buena el tío este que se ha arruinado ahora que no le ha pasado nicolas kage está muy buena y luego está por delta forte esto ya es el no va más total no vale más toma por culo porque vamos son segundos actores y tal tienes un entretenimiento y la película pues va pues ya sabes delta forte pues todo de total de helicópteros de barcos y todo pues narcotraficantes dix 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 dac es uno de ellos y mec boke otro el segundo pero muy bueno muy bueno y luego está mike maconte ya os acordáis que hizo la película del brujo y esa está muy bien también pues es el tercer actor muy buenas si ya van solos ya vamos a hablar de la primera mercenari hombre de steven seagall que es uno de mis actores favoritos está bastante gordo el tío y bueno esta película ya como aquí ya veis en la carátula de que va delicóteros delicóteros y del tío que le matan a una hija de un amigo suyo y el tío claro pues se va a tomar la venganza por su mano y ya sabéis cómo es este tío a todos les coge la mano así se la retorce que luego les pega una tanda de hostias y al final y la segunda película remortal os voy a decir que actores salen brian jenes michael antoni en rosas y 20 el micho joven 20 micho sabemos que va de un tren y poco más que explicaros así que es os voy a poner un pequeño ejemplo el otro día han echado en la tele una película parecida a esta de un tren que joder ahora no me sale el título de la película pero iba todo el rato por un hielo se pegaba unas hostias el tren en cada vagón había una discoteca en el otro ni un verdadero había de todo pero bueno me parece que me estoy confundiendo de película porque yo quiero hablar del tren mortal pues es un tren que se le jodieron los frenos y ya sabe lo que pasa en esos casos el maquinista le pegaron tres tiros y a tomar por culo y el tren sin frenos y hasta aquí y hasta aquí tío jose choi primo josean espero que os hayan gustado sobre todo los dos vídeos que os he presentado y para la próxima semana que yo espero que nos inviten porque tiene en calas creo que os vamos a presentar cuatro títulos en que nos vamos a quedar todos con la gana de que esté ya el próximo que se llaman solos ya que despidan ellos va a ser una novedad pero vamos no podemos adelantar pero va a ser la re hostia y desde aquí nos despedimos cine en cala que despidan ellos venga chicos despedidos vosotros vale estamos y y y y y y y